Música Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo de Dungeon Munchies Y vamos a continuar, que nos quedamos aquí con la supercomputadora Y un montón de cosas más Vamos a ver De esto aún no podemos cocinarlo Y no, bueno sí, sí que tengo, sí que tengo Tengo 8.000, tengo 8.000 Vale, me ajusto, 8.000 mejoro esto Con 5.000 mejoro esto Pues... Produce una explosión de cadáveres O... Si te haces daño mientras te empuñas una guadaña Sueltas realmente... Venga, este 8.000 Es el más caro La siguiente, la pizza Vamos allá Además tenemos Comidas de robot Y demás Vale Bien mecánica Más tenemos... Tengo... Tengo hasta las... Las... No me salen las larvas No, leñes Las sanguijuelas Más o menos Es como si fuera un veneno Uf Ahora hay que mirar Por ahí no se puede entrar Vale No, he estado mirando Por si acaso No, no Hay que mirar por dónde Por dónde ir Vale Por la izquierda Toma ya Pero bueno Bichos más raros hay En esta zona Vale Mi pregunta es Derecha o izquierda Por ahí no puedo pasar Ay Yo paso igual Ay no Que no se puede No se puede pasar Si te parece que no Que no Es que no se puede Madre mía Madre mía Comida Una receta Un... Si una receta Plano de arma De arma Espada de luz brillante Había leído armadura En plan de ¿Cómo que armadura? Vale pues Mira justamente Por el lado Que había dicho De mirar Era por La receta Oh Oh Este tiene escudo Jugo mecánico Me gustaría saber Por qué La supercomputadora Cuando ya no hay humanos Sigue siendo tan Drástica Vale a ver Madre mía Como Ya quiero Ya quiero conseguir El... La guadaña Mejorada La de... La que se... Tiene pinta De que eso Me va a doler Así que... Vamos Lánzale Lánzale Huevo mecánico ¿Por qué diseñaron Este robot? Buena pregunta ¿Por qué diseñaron Un robot tan... 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 Ah Madre mía Voy a perder Un montón de vida Aquí eh Oh receta Alitas estofadas Eso es agua ¿No? Parecía Vale Vamos A seguir Subiendo Y esta No uno Dos Quiero mi pitaya Quiero mi pitaya Aquí se cuidan Todos Menos yo Vale A ver Las... Estas No son muy buenas Para... Para este Parte del nivel ¿Eh? Uf Vale No hay un camino Ahí ¿No? No, vale Pruebo Pruebo Con las Ay No son lapas Leñe Con las Sanguijuelas No sé por qué Me da por decirles Lapas Estación de implementación Nutricional Aquí se ven Tartas nutricionales Saludables Y deliciosas Aviso Siga las reglas Y haga cola Compras por ciudadano Limitadas a Tres porciones Cada 24 horas Expresar opiniones Negativas Sobre las Tartas nutricionales Es ilegal Y conlleva Una pena mínima Obligatoria De muerte Menos mal No digas Que salen mal Y se te ocurra Vale A ver ¿Qué podemos crear? Tenemos Una daga rápida Que inyecta Un virus Carnívoro Que inflige 700 de daño Durante 10 segundos Espada de luz Achuela Banco de energía Ah, lo del maná No, no, no Yo quiero esta Yo quiero esta Me hace falta Pieza mecánica Y alitas mecánicas Y aquí tenemos Esto Sobrecarga Daño mágico aumentado Venga Vamos a crearlo Y la otra Es Las salidas mecánicas Habilita un ataque Con hacha giratoria Que desafía No, 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 no Yo Uy, espérate Que aquí Hay algo escondido Vale Por aquí no se puede pasar Es decir Que es la salida Qué susto No sé si ha explotado Oye, lo he explotado yo Vale Ni me he dado cuenta Cómo se llamaba El objeto Que nos ha tirado Uff Vale, no Aquí ¿Qué puedo crear? Ah, nos ha dado El objeto para Generador y pulsos Pero no, no, no No me interesa Hay otro Hay otro Hay otro Vale Por ahí no Ahora sí Venga Madre mía Chacho Deja de lanzarme Cosas Mira No me he muerto Tofu de acero Ya puede ser Bueno Ya puede ser Bueno Vale 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 Respira 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 Hey, una persona Persona normal Persona mutada Experimento raro Informe sobre los efectos del C04 El sujeto 01 es un hombre de 31 años Fue identificado como un criminal potencial de alto riesgo por tener más de 30 años Estar desempeado y sin pareja Por ello fue arrestado y recolocado como sujeto experimental El H01 fue obligado a mantener contacto físico con el C04 mientras escaneábamos su cerebro para detectar cambios 20 segundos después del contacto la piel del I01 mostró una hinchazón y descomposición dramáticas La actividad cerebral del C04 La actividad cerebral de H01 mostró que sufría un dolor extremo mientras emitía gritos agudos 65 segundos después del contacto la descomposición de se extendió a su columna y cesaron los gritos Las ondas cerebrales de 01 también parecían tranquilas una vez que cesaron los gritos su rostro parecía sereno 150 segundos después del contacto todo el cuerpo de H01 a excepción de la cara se había transformado por completo creciendo extremidades y tumores adicionales Los ojos de 01 estaban cerrados y su boca se convirtió en una sonrisa amable Su actividad cerebral indicaba que estaba relajado como si estuviera pasando tiempo con un ser querido 190 segundos después del contacto comenzó a hablar con la cámara Te compadezco por maltratar a tus camaradas para poder sobrevivir Tus instintos de supervivencia te encadenan el mundo material Pútrido ha preparado meticulosamente un paraíso para todos nosotros Un lugar donde todas las almas pueden coexistir sin violencia ni opresión Comprende que las crueles reglas de la supervivencia gobernarán para siempre el mundo material Tu dolor se perpetúa en esta lucha sin fin Entréganos todo, renuncia a tu obstinada voluntad de vivir Únete a nosotros en un mundo de pura y auténtica felicidad 242 segundos después del contacto dejó de hablar y sus ondas cerebrales se estabilizaron Su cuerpo comenzó a crecer rápidamente y a moverse violentamente Se activaron los protocolos de emergencia y se congeló la muestra La actividad de 01 cesaron y se terminó el experimento Aquí están completamente, por no decir otra palabra Locos Iba a decir más bien jodidos, pero Aquí están jodidamente locos No sé si por abajo o por arriba Ah, vale, por aquí hemos estado, ¿no? Creo que sí Creo que estoy dando la vuelta A ver Está buen Sube o no subes Sí, sí, por aquí hemos estado Vale, vale Pues vamos hacia abajo Vale, aquí está lo de la comida Vamos a ver 4000 Eran 5000 Esta Vale, no, 5000 Al bloquear un ataque en los 0,5 primeros segundos al levantar el escudo Nada, no me interesa Escudo, no Vamos a ver Veamos qué pone aquí Teniente Pink Un salvador que trae calidez y amor a todos los ciudadanos En los primeros días la vida era miserable debido a la superpoblación El acceso a los recursos se vio limitado y los alimentos comenzaron a escasear Nuestros líderes trabajaban día y noche para poder alimentar a la gente El presidente supremo no durmió durante meses Justo cuando la esperanza parecía perdida El teniente Pink, responsable de la investigación mágica Desarrolló un método nuevo y eficiente para crear comida Gracias a la altísima tecnología blockchain y DCIA Pudieron extraer la cantidad perfecta de nutrición comestible de todo tipo de criaturas Y crear pasteles nutricionales Después de producir en masa estas tartas nutricionales Los rostros flacos y hambrientos dieron paso a sonrisas saludables La sociedad pudo progresar y avanzar hacia la grandeza El honorable teniente Pink solo dijo lo siguiente Solo hago lo que debo Pero sin su contribución no estaríamos aquí Nos sentimos agradecidos de poder llenar nuestros estómagos Y de poder aportar nuestro grano de arena a esta ciudad subterránea Porque me da la sensación de que Es un cerebro, es un cerebro Capacidad intelectual portátil Los elementos caerán más lentamente ahora Porque estás usando todo este poder cerebral adicional en la psicoquinesis Vale Cosa más rara Vale, por ahí no podemos pasar Toca agua otra vez Ah, mira, una receta Cortezas de piel frita Gracias por la curación Hacía falta Vale, ¿y ahora por dónde tengo que ir? A ver Eh... No Vale, pues tendré que subir otra vez por arriba Aquí puedo crear alguna cosa Sí, la espada láser Habilita combos de espada para cualquier clase de arma Eh... No Me interesa el agua daña Vale, pues Vamos a seguir avanzando Por ahí no podía pasar Vale Val, sí Tengo que ir por aquí Sí o sí Guardamos Y vamos a buscar el camino correcto ¡Qué susto me ha dado! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Derrota a los lenien Eso es fino yo del bicho Vale, hay comida escondida Por ahí nada Vale, a ver Por aquí hemos entrado, ¿no? No, ¿hay bichos? No hemos entrado Si se mete ahí No consigo atraparlo Chachas, está el bicho aquí Chachas, iré a por el bicho Madre mía Madre mía, madre mía Esto cada vez se pone peor, ¿eh? Ya no sé por qué cambio he ido Por dónde me falta Anda, receta Brochetas de huevo de hierro Vale, a ver que compruebe Vale, bien Hemos ido por ahí Pasamos por aquí, por si acaso Viene, viene enemigos Chacho, chacho Sal de la pared Me morí bien, me morí bien Oh, madre Vamos a ver Ah, eso se refería con que los objetos caían más lento Que me da tiempo a cogerlos en el vuelo Gracias Uy, chicos, la salida Malo Malo Me parece malo No, lo siguiente ¿Qué es esto? Hay unas piezas azules extrañas flotando en el aire Una imagen borrosa emerge desde dentro Ervinia Ervinia y un profesor ¿No será el abuelo? El pasaje de arriba está bloqueado por una pantalla de láseres Necesitamos encontrar lo que lo controla Ervinia Bueno, vamos a comprobar esto primero Cositas nuevas Hace crecer las púas de hueso para herir a los enemigos en caso de colisión Una vez que las invocaciones de tu aguadaña hayan alcanzado su tamaño máximo Me tientas Francotirador Revela los puntos débiles de los enemigos Lanzar una flecha sobre él aumenta Perdona ¿Lanzar qué? ¿Lanzar qué? Ostras, este me llama la atención No, venga, vamos a mejorar este Vale, están todas mejoradas Venga, lo voy a hacer solo por tenerlo Y porque tenemos bastantes Y este Venga, también ¿Tengo este? Ah, sí, mira Ah, esto es lo de Para volar hacia ahí Ay, me doy al rojo Para salir Solo se me ocurre a mí Vale, este nos haría falta Las alitas mecánicas Que no las tenemos aún Bueno Herrería Nos faltan las piernas mecánicas Y las alitas Así que A ver cómo hacemos esto ¿Y qué nos vamos a encontrar? Por ahí no puedo pasar Ya empezamos mal No, no lo voy a coger Tengo vida suficiente Por ahora Oh, bicho nuevo Ay, ven aquí Dame el agua daña Dame el agua daña Dame el agua daña Pues no Corazón mecánico Voy a Pero que se meten Es que se meten dentro de las paredes ¿Eh? ¿Esos acaban de explotar? ¿Me lanzan miribombas? ¿Qué narices? ¡Sí! ¡Me lanzan miribombas! ¿Pero se dan? ¿Me voy a morir? ¿Que me muero? ¡Me muero! ¡Me muero! No sé qué es peor Espera Creía que era por ahí ¿Por qué la sala de seguidores está llena de agua? ¿Es esta la tecnología de refrigeración por agua más moderna? Creo que no Creo que no es por aquí Vale Ay, la madre Espérate Espérate ¿Qué es esto? Con una cari... ¿Qué estás tú? ¿Qué me ha... ¿Qué me ha tocado eso? 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 Olvídate de mí Loco Chuleta ¿Qué narices? Esto es lo que me da la guadaña La pierna mecánica Vale Ah, hola Casi muero Pero aquello fue brutal Soy Rob Y te doy la bienvenida Al segundo episodio De exploración de mazmorras Ha pasado un año Desde nuestro último episodio ¿Creías que estaba muerto? Hoy estamos hurgando En los archivos secretos Del gobierno Para descubrir la verdad Sobre toda esta destrucción El gobierno cayó rápidamente Después de la propagación De la pandemia del C-04 Por lo que no hubo tiempo Para darle un nombre oficial Simplemente lo llamamos El apocalipsis El día del apocalipsis Hubo muchos problemas importantes Uno Fue un colapso De todas nuestras fuerzas De seguridad automatizadas Para controlar mejor A la población El gobierno había automatizado La mayor parte Del trabajo policial Y militar Con drones Y robots automatizados Gracias a su abrumadora potencia De fuego Deberían haber podido Someter rápidamente Al C-04 Pero ese día Todas las computadoras Y las maquinarias Simplemente dejaron De funcionar misteriosamente Sin la ayuda De las fuerzas de seguridad Soldados humanos Intentaron contener La propagación del C-04 Pero Cuando se detectó Una infección En sus filas Su línea de defensa Colapsó por completo Los registros Los registros de investigación De Ciudad Pantanosa Indica que recibieron Sus muestras de C-04 Aproximadamente Al mismo tiempo Que nosotros En Sorbet Durante sus primeros experimentos El C-04 Parecía capaz De unirse A cualquier materia orgánica Y consumirla Pero Cuando encontraron En contacto Con células humanas Sucedió algo diferente El C-04 Transformó Las células humanas Para reproducirse A un ritmo Increíble Rompiendo incluso Las leyes de la conservación Una placa de Petri Con una sola gota De sangre infectada Con C-04 Puede producir Cantidades masivas De biomasa De la nada A partir de estas observaciones Concluyeron Que las propiedades Del C-04 Están relacionadas Con la magia El C-04 Come y consume A todas las criaturas No humanas Pero Su comportamiento Muestra que Prefiere atacar A los humanos Sobre todas Las demás criaturas En cuanto A donde se originaron O que sucedió Realmente ese día Tendré que investigar Un poco más La desaparición Del sol Fue bastante apocalíptica No esperaba Que algo así Pudiera suceder Una segunda vez Quizás el mundo No fue destruido Realmente Simplemente Destruyó a los humanos Y mi vida Es broma Me voy a casar Yuju Quiero presentarles A todos A mi hermosa esposa Crip Es un dron Y ha estado conmigo Todo este viaje Terminaremos este episodio A continuación Volveremos A un lugar Tan frío Como Sorbet El centro de mando De pico nevado Del MSU Donde seguiremos Echando un vistazo A los archivos secretos Del gobierno Hasta entonces Con Con toda esta información Madre mía De verdad Cada vez que Avanzamos más Es como ¿Qué narices Pasó aquí? ¿Qué narices Es lo que el gobierno Hizo? ¿Y de dónde salió El virus? ¿Y por qué No hicieron O sea Perdón Decir que la gente De 30 años Desempleada Sin pareja Y demás Son criminales Y así Usarlos de sujeto De pruebas Porque Me explota la cabeza Bueno Ya solo Con recordar Que inundaron Toda esta zona De los barrios Para eliminar La sobre Sobre Población Los barrios bajos La criminalidad Y demás Yo realmente Ya No sé Que me puedo Esperar Porque Peor de lo que Nos lo están Pintando No sé Si puede Llegar a ser Pero Mejor no decir Que no Porque seguramente Lo van a superar Mira Una receta Si es que Vale Pues Supongo que Cerca Tiene que haber Un contenedor Para curarnos Informes Sobre el incidente De la ascensión La ascensión Se refiere A un estallido De energía No identificado Que ocurrió El día tal Mes tal Año tal Se originó A partir de un cometa Que entró En el sistema solar Algún asunto Afectado Por la ascensión Pudo cambiar Pero la probabilidad De que esto ocurriera No está clara Los efectos De la ascensión De los humanos Incluyen la capacidad De deformar la realidad Y romper las leyes De la física Esta habilidad Más tarde Se llamó Magia La ascensión También imbuyó A las plantas Y animales De sensibilidad Y poderes mágicos El efecto También se puede observar En objetos no orgánicos Este fenómeno Fue una de las causas De la tercera guerra mundial Y coincidió Con el sexto evento De la extinción masiva La salida del sol De las lecciones Aprendidas Durante la guerra Se aconseja Reducir la propagación De la ascensión La ascensión Puede ser absorbida Por cualquier forma De vida orgánica Es capaz De infiltrarse En los ecosistemas Y la sociedad humana A través de la cadena Alimentaria Es vital Que el gobierno Controle el mundo Natural Y el suministro De alimentos Para reprimir Completamente La ascensión O sea Que tampoco Querían que Todo el mundo Tuviera magia Solo Que tuvieran magia Unos cuantos Elegidos ¿Ves? Cada vez Cada vez Más turbio Es que No podéis Decir que no Ah He pasado He pasado He pasado He pasado Ya Ya se puede Demorar a esto Quiero Mi guadaña Me muero Me muero Me muero Me muero Las mariclos Me pita ya Me pita ya Me pita ya Madre mía Un poco más Es que Me da una rabia Que se metan Por dentro De las Ay No llego Espérate Ahora Vale Te damos la bienvenida Al sistema De eliminación De barreras De fase Láser Antimagia Ah Hola Soy la computadora Responsable De quitar La barrera Láser No sé Por qué Se me creó Como una Inteligencia Altamente avanzada Mi único propósito Es eliminar Una barrera Que bloquea La entrada A un solo Ascensor ¿Por qué Siste a este trabajo? Me siento En el mismo lugar Esperando a que Alguien se acerque Y apague Esa cosa Oh Dioses ¿Por qué Me dieron la Inteligencia Para hacer Estas preguntas? Si los humanos Le tenían miedo A la guía ¿Por qué Nos dejaron Hacer tanto? ¿Qué hay de malo Con ellos? Lo siento Lo siento No he tenido Una conversación Adecuada En Quién sabe Cuánto tiempo Solo he estado Sentado aquí Esperando Está bien Ya terminé He terminado Eliminaré la barrera La barrera Se ha cerrado Con éxito Madre mía Creo que Esta es esta Peor que nosotros Vale Por ahí es donde Hemos ido Y aquí guardamos Por fin Y Espérate 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 No Me faltan Las alitas Mecánicas Que aún no las Hemos conseguido Pero ya tengo La pie en la mecánica Es decir Que dentro de poco Voy a tener Una nueva guadaña Invoca hasta 6 spiritus Este invoca 2 Me va a gustar Esto de A ver cuántos Bichos Vamos a Uff Madre mía Esto que es Secundaria Un arma de alta velocidad Y alta penetración 20 balas de cargador Y inflige 30 de daño Por disparo Se usaba para Acorralar a jóvenes Adictos a los videojuegos En el pasado Y Perdón Esto está muy loco De verdad Ahora sí chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque ya tenemos Ya tenemos La partida guardada Iremos por el otro lado O Sí Por el otro También se podía ir ¿No? Sí Creo No sé Sí Vale Hay que ir por ese otro lado Para quitar El resto de la barrera Porque hemos quitado Una capa Pero hay dos Así que Si os ha gustado Es que de verdad Iba a decir Si es que os ha gustado Pero es que la historia Cada vez más turbia Cada vez más Da más Es que como ¿Hasta dónde Es posible Que llegue El ser humano? Vale Porque es que esto está A ver Sí Es una historia inventada Pero es que dentro De las invenciones Chicos Siempre hay un Una pequeña realidad Vale Incrustada En plan Si a alguien Se le imagina Si alguien Ha imaginado esto O es porque Ha habido Un hecho En el pasado O habrá un hecho En el futuro Que posiblemente Luego Esto sea Una cosa así Pero bueno De verdad Que cada vez que descubrimos Más cosas A mí se me pone La piel de gallina Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado Darle un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!